¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Estoy aquí en un nuevo... ...vídeo de Pokémon Sol Nudlock. Hace una semana que no los traía. Y me tengo mento porque... Como os dije, tenía muchas cosas preparadas. Entre el TAC, el videoblog, y la serie de Pokémon Sol Nudlock. De Pokémon Sol Nudlock. De Pokémon Bracet, que quería avanzar un poco. Para no dejarla tan atrasada. Creo que en esa serie nos falta poco para terminarla. Y llegar a la liga. Así que hoy os traigo un episodio de Pokémon Sol Nudlock. Antes de empezar, como os dije en anterior episodio, he leveleado los Pokémon. Y ya tenemos... ...a dos Pokémon evolucionados. Los he evolucionado yo fuera de cámara. El pájaro... ...el Don Andane. Igual. Almorrano... ...y Kille 0,30. Tenemos el Kille 0,30. ¿Qué pasa? Almorrano... ...ha perdido el Pokémon. Y ya está. Y... El loco ha perdido... ...Jolpe Roca. Vale. Voy a empezar... ...sacando a... ...A Almorrano... ...en... ...el combate contra... ...el... ...¿Cómo te dice? ...el... ...el Pokémon Dominante... ...el Pokémon Dominante... ...que viene ahora. De acuerdo. Venga. Ahora vamos a ver este... ...Venga. Podemos pasar. Perfecto. Perfecto. Venga. A ver... ...según la... ...Pokémon Luna... ...el Dominante es un... ...es un... ...Ratikei. Ratikei a Lula. Pero sé que... ...el Pokémon Sol no es un Ratikei. Eso sí que lo sé. Vale. Ahora nos atacará. Es un Nyungus, creo. Correcto. Un Nyungus de tamaño considerare. Es una lástima... ...o digo la verdad... ...es una lástima... ...que no se pueda capturar... ...a... ...los... ...dominantes. Porque eso era una pasada. Increíblemente fuerte. Como es de tiempo normal... ...pues he puesto... ...he puesto a... ...al Morano. El primero. Para poder... ...de este modo... ...creo algo... ...algo de ventaja. Pero... ...hay que tener mucho... ...mucho cuidado, eh. Venga va... ...al Morano. Tu puedes. Habéis visto... ...que ahora he cambiado... ...el... ...el Ayud... ...está bastante bien. Y dime que os parece... ...y si os gusta... ...lo digo así... ...porque... ...me he llevado... ...bastante tiempo hacerlo... ...y... ...me gustaría que... ...dierais vuestra opinión... ...sobre el Ayud... ...voy a usar... ...que más fuerte... ...palmeo... ...o... ...o... ...empujón... ...creo que empujón es más fuerte... ...malicioso... ...me voy a bajar la defensa... ...el cabrón... ...mal... ...mal asunto... ...el... ...tengo bajón de cps... ...era... ...de esperar esto... ...era muy de esperar porque... ...solo dos golpes... ...porque... ...en la... ...en la Nintendo normal... ...también pasaba que... ...tenía... ...este problema de bajón... ...los cps... ...sobre todo por el... ...por el... ...por el... ...el... ...como se dice... leches, el Jungus, voy a atacar a Jungus con palmeo porque me acabo de acordar de que palmeo puede paralizar, y me esta bajando la defensa el cabrón, y no me gustaría perder al morrano, la verdad es que no me gustaría, aguantalo, 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 vale lo aguanta una vez mas, espero, paralizalo por favor, oh, espera, 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 espérate, quiero cambiar de pokémon, no quiero perder al morrano, chicos, prefiero perder a Donald Trump, que es una mierda, vengo, esto esta hecho, eh, chicos, esto esta hecho, mordisco, menos mal que lo he ido, menos mal, placaje, me da igual que hay quien muera este, la verdad, la verdad, me da bastante, bastante igual, pero ahora si, voy a intentar atacar a Jungus, estaría bien, bien, vale, Donald Trump ha muerto, vale, hubo perdido pokémon, pero, ahora vivis, loco, te necesito, ah, por cierto, loco también ha encendido, supersónico, vale, es un detalle que me, lo voy a documentar, golpe roca, obviamente, acabemos con Jungus, y después, o sea, sin Jungus, y después ya derrotare al otro, cuando pueda, eh, muerto, perfecto, 300 puntos, sube, oh, nivel encima, vale, perfecto, 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 no, no, no te pares, por favor, eh, que voy muy bien, almorrano a 15, mira, si lo hubiera matado no hubiera subido, Bormann aquí en la 14, perdón, jugando malicioso, nos baja la defensa, pero no va a ser ningún problema, porque un golpe roca le puede hacer bastante daño a este Jungus, y muerto de un solo golpe, habéis visto, ya está, disculpad un momento que me está quedando sin batería, vale, enfoca, vale, disculpad, se me estaba quedando sin batería la cámara, ahora está conectada, no va a faltar nada, es para no hacer el corte, ¿sabes? perfecto, si no eres un entrenador como hay pocos, derrotar así al Pokémon dominante es que he entrenado con tanto Ani, Anjingo, ¿qué coño es Anjingo? es un mérito de habla por sí solo, en serio, has aunado fuerzas con tu, aunado, será unido, ¿no? unido por ser con tu Pokémon para superar con nota la prueba, eres un entrenador sobresaliente, en una buena clínica, puedes coger el Kirtal Z del pedestal, perfecto chicos, tenemos el Kirtal Z, en Novarlast, prueba superada, perfecto, maravilloso, vale, ahora se la pondré a alguien, si no, si se lo das a Pokémon con un movimiento de tipo normal, bueno, si, nos explicará el rollo, te bastará adoptar la foto elegante que acabo de mostrarte quizás, de movimientos salen a la luz, bien, prosigamos, pero antes, para amarillar, me había olvidado de decirte una cosa, se trata de los Pokémon dominantes, al igual que los Jungus de antes, se trata de unos Pokémon especialmente fuertes, que habían en las zonas donde se celebran las pruebas, además los Pokémon de la ley, Jungus de alora, se ayudan entre sí, esto piensa que durante los combates pueden llamar a un aliado, alguien como tú, ha derrotado al Pokémon dominante, cuenta naturaleza con permiso, para capturar los Pokémon de esta cueva, aquí tienes un pequeño regalito, como me lo ha dado, o sea, como me lo ha dicho, está a 3 metros de mi, no tengo el brazo tan largo, como tú, muy bien, ahora te mostraré algo interesante, te espero a la salida de la la cueva, vale, espérame donde quieras, yo voy a guardar la partida, perfecto chicos, hemos derrotado al primer dominante, a ver, para esto necesito el Tauros, por cierto, dame una vuelta por el sitio este, encontré la mod de emolición, la mod de emolición es una mod, bastante, bastante, y de grande, de tipo de lucha, con Tauros, opa, tiene Pokémon derrotado, lo pienso, tiene Pokémon que necesito el Tauros, no he capturado, vale, 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 a ver, a ver, tú, esto, un Pokémon bastante interesante, la verdad, así que, muy inenta, muy inenta capturarlo, la verdad, sorpresa, No creo que lo mate No creo que lo mate Absorber Absorber de tipo planta Creo vaya Quiero que te dénimo blanda A ver Si bolsa Voy a adaptar una pokeball No voy a adaptar una superball en esto No creo que haga ni falta A la superball A ver Uno Dos Tres Bien Tenemos la zubat Chicos Hora de ponerle un mote Vale Zubat Ahí estamos Vale, perfecto Quiero poner un mote a zubat Si, quiero ponerle un mote A ver, un mote Gracioso A ver Voy a llamarlo Voy a llamarlo zapato Zapato Ahí Te quem es Te quem es Que es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver... Creo que se lo voy a dar a Killer... Ahí está... Dado... No sé cómo se van a ver los... 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 Movimiento Z en... El ordenador... Porque va a cero... Un importante bajón de CPCs... En tu recorrido por Allora te irás con... Si va acompañado... De... Un ordenador experto... O si... Como tú... Superes la prueba... De regolín... Solar... ¿Lo comprendes? Pues observa... Como un caminón... Abre su magia... Todo si es que magia... Simplemente has quitado... La valla... Ya podemos... Pasar por aquí... Y capturaremos a... Al primer Pokémon... ¿De ruta? ¿Qué hay? A ver... Pues me he hecho el Kukui... Que pesadero... De hombre... A ver... A ver... Que quiere... A ver... A ver... Me vas a dejar ir haciendo... Porque me voy a dejar a... A Donatran... Por favor... Tu caras como un libro abierto... Pero... Tu expresión... Puede deducir... Que la prueba te ha... Hido de un fábula... ¿Me equivoco? Pues ya me está bien... Muy bien... Te he ganado una... Una recompensa... Voy a con... Darte algo sobre el kit... Puedo entender... No hace falta que me compres... Yo lo cuento yo... Venga... En primer lugar... Elige el cristal que te... Con... Venga... Al... Dervos... Perdón... Dervos... A continuación... Darte los Pokémon... Con él... Que sea compatible... Si el Pokémon... Con otro movimiento... Del mismo tipo... Del cristal... Será compatible... A darle el cristal... A un Pokémon... Poder usar el... Poder detectarte... Los movimientos... Ah... Y los... Cristales... No pueden utilizarse... Cuantas veces... Que los... No les... Aparece el transgurso... Pide perfecto... Dime algo nuevo... No pides detalle... No, tío... No me ha bajado un DSP... Es verdad... No me ha bajado un DSP... No me ha bajado un DSP... Pues me va a chillar lo... Volvimiento Z... Chicos... Lo ha querido evitar... Pero... Es que de verdad... Venga va... Vamos a verlo... Esto totalmente automático... ¿Cuál es vuestro movimiento de tu preferido? El mío es el... Aluvio de flechas El del... Sí, guay Me encanta ese ataque, es una... Pazada Lo que no sé es que el mío, me dais cuenta uno, uno brilla y otro uno Eso, no sé qué quiere decir A lo mejor es la... La potencia del ataque Podría ser Pues mira, va bastante rápido Lo que es La animación 30 TPS Justos 30, 42 Carrera enrolladora Ahora va a bajar Ahora va a bajar Vale Pues no, mira En medio de bajar al subido No lo entiendo yo De los flaps De verdad Venga Tenemos ya Aprendido lo que es el movimiento Z Por de la vez Que lo veo Que es por eso Por lo que Que me llevas Esas pintas De profesor No profesor Se tiene que quedar En fuerza para Abrocharse los botones Ostras Que cabezo a la mía Se me había olvidado Comentarte que te di Que le perdí La pista al día En la ruta 3 Que linda Te voy a echar un pizarro dentro De la cueva Por si acaso está allí Gracias Dividámonos Y buscámosla Vale Podríamos con que la guía En la ruta 3 Vale Perfecto Me voy a dejar Libre ya Perfecto chicos Lo he dicho Voy a ir al Teto Pokeball Y voy a A dejar a Donatran Que ha muerto Pobrecito Y si Cuanto le ha hecho Un Un Pokémon En la nueva ruta Y Dejaré el episodio Por aquí Espérate Están en la caja De muertos Ya Hay que ver Va a ser difícil Va a ser difícil A ver Y me gusta Que sea difícil Que le pongan A ver Zapatos No va a luchar We Ya lo digo yo Hasta que no esté Por lo menos Al nivel Que está Los otros Al nivel No va No va No va a luchar Porque es que va a morir Y gano Y me quedo Tengo un Pokémon Piedad No es lo que Y voy en toda la cámara Serie Y la verdad Que no quiero Que se acabe Así que Vamos a ver No te me pares Vale A ver Aquí fuera Vale En estas hierbas No he capturado Así que ¿Qué es lo que voy a hacer? Si me entra un Pokémon Que ya tengo Puedo repetir O sea No voy a capturar Lo mismo Viver Pokémon De ruta Y es Un ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos 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 Un espiro En serio Tío Eso es Espiro En serio Bueno No te puedo hacer nada Hay que cumplir Con las normas Chicos Las normas Son así Voy a capturar Al Pokémon A ver ¿Qué tal? Malocota Y Deja sorpresa Tenemos a Pokémon Vale Muy ándale Otra sorpresa Porque No creo que lo mande ¿Pero has fallado? ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? Vamos No me fallas otra vez Tío De verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues dos Si quiero que fallas Me cago en su día ¿Qué pasa? Que lo pienso Y lo puedo usar una vez Pues mira Que te ven por ahí Ven aquí anda Venga Tienes que capturarse Venga Capturate Tenemos un nuevo Pokémon Chicos Oh 90 CPS Perfecto Nivel 16 Bien Bien Quiero vender El molino Se lo voy a sellar Se lo voy a sellar Por la noche No ¿Por qué? ¿Por qué me puede sacar Más De un apuro? Zapatos Nivel 8 Nivel 9 Perdón Los datos Se han guardado Vale Sí Un espiro Quema la pata De todos los pocos Es que me voy a vender Lío Voy a vender El espiro Quiero ponerlo Un mote Lo voy a llevar Pollo 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 loco Ala Pollo loco Ala Vale Perfecto Chicos Guardamos la partida Guarda Bueno chicos Espero que os haya gustado Este episodio De Pokémon Son Nutlock Dame like Si queréis Más Que siga con la serie Más Más seguido Que no trae tanto En el siguiente episodio Lo he dicho Dame like Combate En feo de Twitter Que sostiene Me ayuda muchísimo Y nos vemos En la próxima Chao La batería Esta no dura nada Tío Dos minutos más Y se me queda sin batería Madre mía Tío Tío Tío